Pongan atención, que se claven, que se olviden de las críticas y que en ese momento solo den lo mejor de ellos mismos. Que sean buenos compañeros, que no se les suba, porque luego se les suben los humos y no entiendo por qué. Yo creo que los meros, meros, los grandes no se creen, siguen siendo siempre humildes. Entonces el que es realmente grande no tiene por qué tratar mal a los demás. Practicar, tomar clases, calentar antes de salir, pedir, conectarte con tu poder superior y estar bien atentos, ensayar.